Norteña Orada Triste recuerdo dejó, todo tu amor mentiroso Triste recuerdo dejó, todo tu amor mentiroso Te canto un castigo grande a mi pobre corazoncito Te juro te olvidaré, superaré este dolor Y en mi vida tu serás, solo un recuerdo de amor Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti Sé que tu amor dejó un recuerdo que lastima mi corazón Norteña Orada, para todo el Perú Chinjaé, paraón del Metaña Bebito Santillán, Gonzalo Gonzalo Triste recuerdo dejó, todo tu amor mentiroso Este recuerdo dejó, todo tu amor mentiroso Dejando un castigo grande a mi pobre corazoncito Dejando un castigo grande a mi pobre corazoncito Te juro te olvidaré, superaré este dolor Y en mi vida tu serás, solo un recuerdo del amor Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti Aléjate, olvídame, un falso cariño fuiste No volverás a lastimar este sentimiento por ti LN Records ¡Víjame, un falso cariño fuiste ¡Víjame! Gracias por ver el video